Seguidores de Notifarándula, bienvenidos. Iván Lalinde está pidiendo ayuda en sus redes sociales por esta razón. Acá te la contamos. El presentador de día a día tuvo que recurrir a las redes sociales para pedir ayuda a todos sus seguidores. Iván Lalinde ha sido uno de los presentadores de la televisión colombiana que ha sido recordado por haber presentado el ícono programa concurso El precio es correcto. Pero que durante su llegada día a día sigue estando presente en la memoria de los colombianos. Su capacidad para conectar con las personas y su compromiso con excelencia ha dejado una marca indeleble en la industria y en la vida de muchos. Ya que en redes sociales se muestra bastante afectuoso con las personas que lo pueden llegar a reconocer en su día a día, en la calle o en un centro comercial. ¿Pero por qué Iván Lalinde está pidiendo ayuda? Una de las cosas más fuertes que mueve al presentador son las causas sociales y animales ya que siente bastante empatía por este tema. Y es que precisamente por esto último que ha recurrido en las redes sociales y pedir una ayuda ya que uno de sus conocidos se está dando en adopción a un gato rescatado en las calles. Así que Iván se sumó a la campaña para buscarle un hogar responsable al gato que está en una familia temporal. Al momento de consultar la página web del Instituto Distrital de la Protección y Bienestar Animal mencionaba que se está adelantando un censo para estimar la abundancia y la densidad por sectores de perros que deambulan por las calles de Bogotá. Además de caracterizarlos y determinar su nivel de bienestar, el censo se está realizando en muchos sectores. Del mismo modo se están realizando censos actualizados para los felinos de la capital así que desde UBIMETRO se hace un llamado a la adopción responsable y a que los animales que son parte fundamental de la unión de la familia que hay que cuidar con la mayor responsabilidad. Si conoces algún accidente con un animal de la calle por favor comunícate a la línea 123 y mencionar al detalle la emergencia animal. ¿Qué piensas de esta labor social que está haciendo el presentador Iván Lalinde de día a día? ¿Lo apoyas? Suscríbete a mí a mi canal si no lo has hecho, toca la campana y no te notificará mis nuevos videos. Dale like y comparte.